En el libro de Éxodo, el capítulo de número 2, el versículo 1, pero voy a comenzar con otro versículo y me gustaría que usted lo anotara, que está en Job, capítulo 42, versículo 2. Yo creo en un Dios de propósitos, un Dios de propósitos. Dios es un Dios de propósitos. ¿Qué significa eso? Que Dios tiene un plan, Él tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y pase lo que pase, este propósito va a cumplirse. Venga lo que venga, aunque hayan percances, problemas, dificultades, travas, no importa. Pase lo que pase, los propósitos de Dios se van a cumplir en su vida. Y la pregunta es, usted vino a una reunión de prosperidad, ¿verdad? Prosperidad con Dios. Y les pregunto a ustedes, ¿cuál es el propósito de Dios para usted en esta reunión? Espera. Buenas noches. Ahí está un propósito de Dios. Usted nació para vencer, ¿no es verdad? Nacimos para eso, para vencer, somos hijos de Dios, ¿no es verdad? Pero el propósito de Dios es que usted sea prosperada, que usted sea prosperada, que usted sea prosperada, que usted sea prosperada, que usted sea una columna para la obra de Dios, que la señora venga a crecer, que usted haga la diferencia. Dios tiene un propósito para prosperarnos. Como en la primera oración yo estaba hablando con Dios, que yo no creo en casualidad, no lo creo. Yo creo que Dios hace la cosa cierta en el día cierto y con la persona cierta. Entonces usted vino a una reunión de prosperidad. Hay un propósito de Dios en esta reunión para su vida. No estoy aquí por casualidad, como usted no está allí por casualidad. Podríamos estar en cualquier lugar de este mundo. ¿Verdad? Hace poco estaba en Panamá. Hace cinco años estaba en Brasil. Mañana no lo sé dónde estaré. Pero donde el Espíritu Santo nos lleve a diabrar un propósito. Amén. La Biblia dice, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas. Yo sé que tú puedes hacer todas las cosas. Y que ninguno de tus propósitos puede ser frustrado. Ninguno de tus propósitos puede ser frustrado. ¿Está calor o yo que estoy con? ¿El fuego que está, verdad? Amén. Entonces, por ejemplo, les pedí que abriera la Biblia en Éxodo capítulo 2. ¿Verdad? Y ahí vamos a ver un propósito de Dios. Y como ninguno de sus propósitos pueden ser frustrados. Ninguno. Pase lo que pase. No se olvide de esta frase. Dios es Dios de propósitos. Amén. Y el propósito de Él para su vida en esta reunión es que usted sea prosperado. Que usted venga a prosperar muchísimo. Para la gloria de Él. Y para que la obra de Él venga a avanzar en esta nación. Este es el propósito de Dios. Amén. La Biblia dice que en la época de Moisés, antes que él naciera, antes que Moisés naciera, ¿qué estaba pasando en aquella época? ¿Quién se acuerda? Exactamente. La matanza de los inocentes. El faraón había firmado un decreto. Que todos los niños del sexo masculino, obviamente, fueran ejecutados, muertos. ¿Por qué? Porque él había escuchado algo que venía un libertador. Con Jesús, ¿verdad? Mira qué cosa. Entonces, Satanás, sabiendo del propósito de Dios para el pueblo de Israel, el que llevaba 430 años de estar en la esclavitud, y Dios estaba haciendo con que naciera un libertador de esta esclavitud, Satanás muy astuto, ya elaboró un plan. Vamos a cortar el mal por la raíz o desde la raíz. Vamos a matar a todos. ¿Verdad? Pero lo increíble, lo impresionante es que en una época donde todos estaban muriendo, Moisés estaba naciendo. En una época donde todos estaban perdiendo la vida, en una época donde la historia de todos se estaba acabando, la historia de Moisés estaba comenzando. Y es esto que va a suceder en su vida. Porque en esta época donde tanta gente se está decadiendo, tantas empresas se están yendo a quiebra, tantas personas se están perdiendo todo, en esta época va a nascer una historia de superación. ¿Cómo es su nombre? ¿Ah? Matilde. Caramba, ¿se olvidó de su nombre? ¿Su nombre? ¿Su nombre, señor? Victor. Victor. Caramba, un sinónimo de victoria. ¿Cómo que no va a vencer? ¿Verdad? Entonces va a nascer una historia de victoria, una historia de superación. En esta época donde la mayoría se está decadiendo, se está muriendo, el Espíritu Santo va a levantar una generación fuerte. ¿Por qué? Porque ninguno de sus propósitos puede ser frustrado. ¿Quién está de acuerdo? Levanten las manos. Buenas noches. Nacimos para vencer. Amén. La Biblia dice así, versículo 1. Y un hombre de la casa de Levi fue y tomó por mujer a una hija de Levi. La mujer concibió y dio a luz un hijo. Viendo que era hermoso, lo escondió por tres meses. Pero no podiendo ocultarlo por más tiempo, tomó una cestilla de roncos y la cubrió con qué? Con asfalto y brea, con betún. Asfalto y brea. Entonces puso al niño en ella y la colocó entre los roncos a la orilla del Nilo. La hermana del niño se puso a lo lejos para ver qué le sucedería. Cuando la hija de Faraón bajó a bañarse al Nilo, mientras sus doncellas se paseaban por la ribera del río, vio la cestilla entre los roncos y mandó a una criada suya para que la trajera. Y el versículo 9 dice así, Y la hija de Faraón le dijo, Llévate a este niño y críamelo y yo te daré tu salario. La mujer tomó al niño y lo crió. Cuando el niño creció, en el versículo 10, ella lo llevó a la hija de Faraón y vino a ser hijo suyo. Y le puso por nombre Moisés diciendo, Pues lo he sacado de las aguas. Lo he sacado de las aguas. El nombre Moisés significa sacado de las aguas. Es el significado de Moisés. Sacado de las aguas. No nos olvidemos que cuando la Biblia se refiere a aguas, se está refiriendo a la palabra de Dios, que es una fuente de agua viva. Sacado de las aguas. Muy bien. Entonces estamos viendo que ninguno de los planes, de los propósitos de Dios puede ser frustrado. Perciben esta historia, como comienza la historia de Moisés. Entonces, En una época donde todos estaban muriendo, Moisés estaba naciendo. En una época donde la historia de todos estaba acabando, la historia de Moisés estaba comenzando, empezando, iniciando una nueva historia. Toda aquella generación murió. Solamente Moisés estaba vivo. Porque Dios es un Dios de propósitos. No se olvide de esto, por favor. Dios tenía un plan para él. Un propósito. Amén. Entonces, imagínense. Tenemos aquí como que una parábola, una anécdota, una metáfora. Para que usted me comprenda, por favor, no se duerma. Buenas noches. Amén. Gracias a Dios. Gracias por su entusiasmo. Entonces, la mujer dio a luz a un niño, a un hijo. Lo puso en una canasta, en una cestilla y la revistió con betún, con brea. ¿Verdad? Y lo arrojó en las aguas. La mujer. ¿Qué significa la mujer? Ok. Es la mamá de Moisés. Pero, en esta parábola, la mujer representa la iglesia. La iglesia es un vientre. Todos nosotros estamos dentro de un vientre. Estamos siendo generados por la palabra de Dios. Mientras la palabra de Dios está siendo predicada, entonces nosotros, como hijos, estamos siendo alimentados, nutridos. ¿Verdad? Entonces, la mujer representa la iglesia. Este vientre espiritual que todos los días está generando nuevos hijos. ¿Ok? El niño representa ¿Verdad? Nosotros. Nosotros. Los miembros, los obreros, el obispo. Nosotros que estamos en este vientre, que nacimos de este vientre, o estamos naciendo de él. ¿Verdad? Esta cestilla, esta canasta representa ¿qué? O bispo, está difícil, ¿eh? El altar. Usted ya va a comprender por qué. El altar, un lugar seguro. Para que usted compreenda el poder del altar, todo lo que pasa en la iglesia comienza en el altar. Todo. ¿Dónde comienza la cura? En el altar, y no en las manos de alguien que le impuso las manos. Comienza en el altar, porque la unción de cura fluye desde el altar. La liberación comienza ¿dónde? En el altar, porque la unción que libera a un oprimido, a un endemoniado, fluye del altar. La prosperidad comienza ¿dónde? Acá en el altar, porque es de aquí que fluye la unción de prosperidad. Amén. La bendición para la familia, ¿dónde comienza? En el altar. Entonces, este cestillo, esta canasta, representa el altar. Y el betón representa el Espíritu Santo, porque solamente Él puede envolvernos e impedir que nosotros vengamos a hundirnos en las dificultades. Ahora, agarra este espíritu, por favor. Están despiertos, ¿verdad? Mira esta persona que está a su lado y hace cara de león para ella, por favor. Gracias, muchas gracias. No se duerma, amén. Entonces, la mujer representa la iglesia, este vientre. El niño representa nosotros que estamos aquí en este vientre, ¿verdad? El cestillo, la canasta, representa el altar y el betón representa el Espíritu Santo. Lo que pasa es que la mayoría de las personas llegan a la iglesia donde comienzan los propósitos de Dios. Dios es un Dios de propósitos. Y el propósito de Dios comienza a cumplirse en nuestras vidas cuando nosotros nos acercamos a Él. Entonces, cuando usted viene a la casa de Dios, Él comienza a hablarle a su corazón de alguna manera. Por medio de la prédica, por medio de una liberación, por medio de un milagro, algo Él va a hacer para llamarle la atención. ¿Verdad? Entonces, los propósitos comienzan aquí en la iglesia, pero pocas personas han llegado a el altar. El altar representa el reino de Dios. El altar, usted resume la palabra altar con la palabra sacrificio. Vamos a reemplazar la altar por la palabra sacrificio. No hay como seguir a Jesús sin sacrificarse a sí mismo. No hay como seguir a Jesús sin negarse a sí mismo. Incluso en el mundo de los negocios, porque vendrán propuestas, propuestas indecentes. ¿Verdad o mentira? Y a veces tengo que sacrificar mi voluntad, porque yo creo que Dios me dará algo mejor todavía. Seré honesto porque soy un cristiano. Seré honesto porque la palabra de Dios me dice que un cristiano debe de ser honesto. Es un sacrificio. ¿Verdad o mentira? No voy a seguir la corriente. Seré una persona distinta porque soy hijo de Dios. Yo nací en un vientre espiritual. Amén. Perceba que todos los grandes milagros que acontecem en la iglesia, todas estas personas dicen así, yo sacrifique. Primero, sacrifique mi voluntad, sacrifique mi vida, sacrifique mi Dios, mi orgullo. ¿Verdad o mentira? Y eso es un sacrificio, obviamente un voto en el altar, porque todo comienza en el altar. ¿Usted leyó conmigo que el niño estuvo escondido durante cuánto tiempo? tres meses ella lo escondió con miedo porque todos los niños estaban muriendo. Pero hasta cuando esta señora podría esconder este niño? Un mes más, dos meses más, tarde o temprano, los soldados lo iban a encontrar, iban a matarlo. Entonces, sabiamente, la mujer, la mamá, la iglesia lo puso en el altar, en una cestilla. Caramba, en mis manos él no está seguro. Escúchame, por favor, ponga atención en esto. No se duerma. Buenas noches. La mujer sabía que en las manos de ella el niño no estaría seguro. Escúchame, en la iglesia usted no está seguro. la mujer no puede darle seguridad. La iglesia no puede garantizarle, pero el altar puede. Amén. Porque cuando usted salga por estas puertas, la iglesia no estará con usted, pero Dios estará con usted. Cuando usted pase por una lucha, una tribulación, una tormenta, la iglesia no estará allí, pero el Espíritu de Dios con un betún estará a su alrededor para guardarle, para protegerle, para que usted no venga a hundirse. Amén. Yo estaba leyendo sobre el río Nilo que es uno de los ríos más peligrosos del mundo. Nilo. Donde ella arrojó al niño. Y estaba leyendo que este río tiene aproximadamente siete mil kilómetros. siete mil kilómetros de largura. Caramba. Hay partes de este río que tiene doscientos cincuenta kilómetros de ancho, de anchura. Es un mar. Es enorme. Es inmenso. De los animales más peligrosos de este mundo, algunos están en el río Nilo como el cocodrilo del Nilo que es el más grande del mundo. como el hipopótamo del Nilo que es el más peligroso. Como las serpientes que allí están. Además de la corriente de este río ser una corriente fuerte, fuertísima. Y les pregunto cómo que una mamá ella toma un niño frágil indefenso y lo pone en una canasta frágil sin estructura y lo arroja en este río creyendo que la mano de Dios iba a guardarlo. Porque Dios es un Dios de propósito. Él tiene un plan. Él tiene un propósito. Y cuando uno está seguro de esto, él sabe que pase lo que pase, el río va a seguir su curso, pero esta persona va a llegar donde quiere que el Espíritu Santo la lleve. Buenas noches. Entonces, no importa lo que está pasando. Dios ya tiene un propósito para mi vida, para su vida. Entonces, lo único que Él necesita es que nuestra vida esté en el altar y no en la iglesia. Hay gente que se está aferrando a la iglesia, a la religión y no se está aferrando a Dios. Entonces, cuando viene una tribula esta persona se hunde. Las aguas de este mar de la vida, la corriente tan fuerte, la destruye. Pero cuando uno tiene la vida en el altar, cuando uno está lleno del Espíritu Santo, envuelto por este betume, la presencia de Dios, la unción del Espíritu Santo, pase lo que pase, el río va a seguir su curso y usted va a llegar donde Dios quiere que usted llegue. Ustedes no están aquí, tolado. Gracias. Gracias. La Biblia dice en Filipenses, capítulo 1, versículo 6, estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Vamos a leer una vez más que cosa fuerte, estoy convencido precisamente de eso, que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Él comenzó una obra en su vida y no va a parar por la mitad, es un Dios perfecto, amén. Y el río va a seguir su curso, con hipopótamos, con cocodrilos, con servientes, con la corriente, pero usted va a llegar a la victoria. Amén. Entonces, mientras todos estaban muriendo, estaba nascendo un libertador. Y en esta época donde muchas empresas se están muriendo, donde muchos matrimonios se están muriendo, donde muchas familias se están muriendo, se están destruyendo, va a nacer una familia feliz, un matrimonio feliz, una empresa bendecida, una economía estabilizada, una persona inquebrantable, un cristiano, a prueba de problemas. Amén. Que tiene un chalé con antibalas, verdad. Que nadie y nada va a tocarlo, porque tiene betum. Verdad. No será frustrado, es verdad. Hay betum, hay la presencia de Dios, hay el Espíritu Santo. Entonces la base para toda en la iglesia es el Espíritu Santo, que ya nos eligió desde el diente de nuestra mamá. Obispo, estoy llegando aquí por primera vez, bienvenido, no creen casualidad, Jesús le trajo. Y él quiere cambiar esta situación. Y va a nacer un libertador, una libertadora, aunque sea el primer de esta familia. Dios le va a dar un son como le dio a Moisés, para que usted venga a libertarse de esta miséria, para que usted venga a romper estas cadenas hereditarias de miséria, para que usted venga a libertarse de esta esclavitud económica, para que usted sea el primer libertador de esta familia, y todos verán la gloria de Dios en su vida y por medio de su vida. Amén. Este es el espíritu de la fe, este es el propósito de Dios para nosotros. Amén. ¿Quién está de acuerdo? De verdad. Buenas noches. Entonces, mientras la historia de este mundo se está acabando, usted mira a su alrededor y en su entorno, y solamente gente reclamando de la vida y murmurando y pensando en morir y pensando en quitarse la vida, el mundo está destruido. Es la época perfecta para que Dios venga a levantar libertadores por la unción del Espíritu Santo. Amén. Entonces, ponga atención. En la iglesia, su vida será limitada. En el altar, ella será ilimitada. En la iglesia, va a suceder lo posible. En el altar, lo imposible. Amén. Traduzca el altar como sacrificio. Aprenda a negar su propia voluntad para hacer la voluntad de Dios. Aunque le cueste, aprenda. Amén. Y para terminar, Faraón sigue vivo. Faraón sigue vivo. Ha cambiado su rostro. Ha cambiado de país, ¿verdad? No está en Egipto, está en México. ¿No es así? Ha cambiado de cara, ha cambiado su idioma, pero él sigue vivo porque Faraón es una personificación de Satanás. Él estaba por detrás de Faraón. Él estuvo por detrás de aquella matanza de los inocentes. Él quería destruirle la vida a Moisés, pero la mano de Dios estaba sobre él. El Betume, el Espíritu Santo lo protegió. Amén. Faraón sigue vivo y ha usado personas a su alrededor para intentar matar sus sueños. Él ha creado situaciones para que este sueño venga a hundir-se, para que este proyecto venga a hundir-se, para que esta esperanza venga a morir-se, pero Jesús le trajo aquí para decirle, el río va seguir su curso y usted va llegar donde quiere que el Espíritu Santo le lleve. Amén. Faraón sigue vivo, pero nuestra fé sigue viva. Este vientre nos ha alimentado, pero hay un momento que el niño tiene que nascer y no puede más depender de la iglesia y que comienza a caminar con sus propias piernas y comienza a alimentarse del altar y que comienza a tener contacto con las cosas de Dios, comunión con Él, conexión con el Espíritu Santo y es el Espíritu Santo que va a guiarnos para que vengamos a hacer la diferencia. En otras palabras, Él será el instrumento de Dios para que el propósito de Él venga a cumplirse en nuestra vida. O está hablando del Espíritu Santo obviamente porque el Espíritu Santo es el poder y si no lo busca usted no tendrá unción para vencer usted no tendrá unción para prosperar para progresar y para romper estas cadenas espirituales si usted no tiene el Betún el Espíritu Santo aunque esta canasta sea echada arrojada en un río usted va hundirse pero con el Espíritu Santo nosotros vamos hasta el final Faraón sigue vivo pero la Biblia dice así termino con este versículo éxodo capítulo 3 versículo 19 mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte el rey de Egipto Faraón el diablo Satanás no os dejará ir sino por mano fuerte Faraón sigue vivo pero yo tengo mano fuerte amén y con esta mano fuerte nosotros vamos a vencer con la presencia del Espíritu Santo el propósito de Dios va a cumplirse en nuestra vida amén